Bueno, pues nosotros estamos en la comunidad de Las Cotorras, perteneciente al municipio de nombre de Dios, Durango, pueblo mágico. Y estamos aquí llevándole las imágenes de la, ahorita de la afuera, de la casa, de las niñas que a ustedes le han cambiado la vida. Vamos al interior, ¿cómo va? Ahí traigo a Hugo, mire. Hugo anda en la supervisión. El buen amigo Hugo. ¿Le da, Hugo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos ya en los interiores? Se ve el cambio ya. ¿Sí se ve el cambio? Está bien. Miren, ahí van perfiladitas. ¡Quítate, Peter! Ahí van las ventanas perfiladitas, miren. Ahí van. Vamos para adentro, amigo. Véngase. Aquí ya estamos al interior. Este es el cuarto de las niñas. Yo di un escalonazo. Aquí está el techo. Vean cómo ha quedado. ¿Qué opinan? Vean el techo. ¿Cómo quedó? Buen trabajo, eh? Buen trabajo. Aquí ya está listo para la... Para la pintura. Aquí están los enjarres ya terminados. Y ahora más le va a hacer falta su pintura. Yo agradezco a Hugo. Él es quien anda bajo la supervisión. Que todo se esté llevando bien, mi hijo. Sí, vas a andar checando todo a que quede bien. Hugo, bastante material. Sí, mortero, bastante mortero. Todo se ha ocupado, todo se ha utilizado, todo va. ¿Macizotas que quedaron las viguetas o Hugo? Sí, pues están prácticamente del lado al lado, miren, nada más. Salen hasta acá y continúan. Pero ya está todo. Aquí está, miren. Aquí está, paisas. Aquí están los montenes, las láminas. Vea el techo, cómo quedó muy bien. Buen trabajo del maestro, lo tenemos que decir. Se tiene que reconocer. Sí, le tiene. Y es mal paso, pero va a paso seguro, ¿no? Ha perfilado bien las ventanas. Miren, y hasta se miran coquetas Hugo. No, pues está completamente cambiado todo. Todo cambiado, miren. Nomás sus vidriecitos para que no se filtre ningún aire, porque... Pues los vidrios, sí, faltan, nos faltan los vidrios, Peter. ¿Cómo ves, Peter? ¿Ha cambiado, Peter? No, pues la mera verdad, ya no es la misma casa a la que llegamos. Ya es una realidad que, pues, más que nada ya es una casa digna para vivir. Llegamos a ser un cochitile aquí, ¿se acuerda? Sí, pues aquí dice, mire cómo está. Ahí está el tanque, la estufa, las camas. Pues ya están seguras Hugo. Aquí nos faltaría, pero aquí está horrible. Se está dejando el último para darle perrón todo bien, ¿eh? Todo. Agarrar orilla. Agarrar orilla. Vamos al otro. Pues aquí estamos, paises. Aquí hay que agarrar orilla. Se centra, mire. Acá está el otro. Aquí lo está usted observando. Y el trabajo que se está haciendo. ¿Ya qué se hizo, mire? Aquí le falta lo que es la fina. Este, este cuarto. ¿Le falta lo que es la fina Hugo? Sí, ya lo he acabado. Ah, órale. Aquí está rústico ahorita. Que seque poquito para que llegue fierro, pariente. Sí, dale. Terminado, ya lo he acabado, mire. Aquí está. Para pintar. Hombre, pues. Hugo, esto ha cambiado. Tremendo. Completamente. Vamos a ver cómo estaban los soyotes ahí arriba en la azotea. Colgando aquí la... Para venirse abajo. Yo quiero ver la sonrisa de las niñas, de la señora, cuando lleguen. Y vean su casa, vean su casa terminada. Y qué bueno que se fueron, porque no iban a poder vivir aquí. Porque como se anda... Pues vean la casa, se ha transformado al 100%. Completamente. Y pues más que nada, pues las... Ahorita, así como están los fríos y como para que anden batallando dónde quedarse, pues hasta estuvo de maravilla que les hubiera tocado irse a trabajar, ¿verdad? Pero pues... ¿Y a cuándo vengan? Y luego... El... Es térmico el adobio. Sí, el adobio es térmico. Está calientito, ¿eh? Está calientito, sí. Pues aquí está, paisas. Vean los interiores, para que ustedes vean lo del techo, que fue la primera etapa. No estaban contemplados los engarres, así como está. La neta, no. Es donde se ha ido una buena lana, por los... Por los multibeles. Por lo derechito que estaban las paredes. De ese algo. Oiga, pero ahí ¿qué vamos a hacer? Parece que el Peter Vero y lo sentó en la... Allá, otro para acá. Y sí, ¿eh? No, no, ahí está. ¿Qué tal estaba? ¿Qué tal Adi? No se miraba al hilo, nada. Nada, y hoy sí. Pues... ¿Se pulió este? Sí, no está. ¿Se lo pulió? Sí, maestro. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? De rodillas. De rodillas. Le dice. Pues ando de rodillas, no me ve. Bueno, ¿qué tiene? Maestro, pues cinco. Yo como que el cantegando la lana también, ¿eh? No, hombre. No, 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 no. Muy bien. Ahí está el techo. Ahí está, paisas. Yo se lo estoy llevando. Para que usted lo estén mirando. El techo. Bueno, me dicen que en esta semana, esta semana sale todo, ya los enjarres de aquí del interior. Acá han estado tumbando, tienen que descascalar todo. Pues ve ahí nomás, que se vea el perfil de la puerta, cómo lo tiene, mire. Viene como... Vea, vea, se acto, mire. El perfil de la puerta viene de lado. ¿Y lo tienen que hacer bien? Lo tienen que acomodar. Lo tienen que perfilar bien. O sea, le digo, estos son muchos detalles. Que, ah, Padre Santo. Pues aquí está el techo, mire. Ya está su techo terminado, un techo digno. Aquí nos falta este enjarre. Y para que vea que no le miento de los mil aguas, parece que Peter lo sentó. Mire, vea cómo están ahorita. Aquí ya se le tumbó todo el enjarre. Se ha ido porque estaba feo. El trabajo del maestro, pues, todo esto se va a tumbar, mire. Sí, todo se le va. Todo esto, mire, vea. Todo esto se tiene que tumbar. La instalación de... Ahí va, mire, ahí va. ¿Qué trae aquí, eh? Hay cuenta que es raro. ¿Pero qué? Aquí está, mire, todo esto. Vea ahorita cómo le estoy mostrando todo esto, paisas. Le estoy mostrando para que vean los adobes cómo están. Y es donde se tiene que emparejar. Y el material, yo le digo, es que el material se gasta mucho porque se lo tragan. Tiene hasta un espesor de esos de qué, cuántos? De hasta 10 centímetros. Es un ma, imagínese. Por eso, no, hombre, le da uno la fiebre. Todavía nos falta algo muy importante, sobre lo que no debemos contemplar. La luz. Lo que se va a necesitar en la instalación eléctrica. ¿Qué? ¿Todavía? Todavía. ¿Todavía nos va a faltar toda la instalación eléctrica? La electricidad. No, vea, paisas, todavía nos faltan todos los cables. ¿Cuántas cajas se lleva de cables? Pues, pero hay unas dosis se va a llevar. Ave María purísima. Hay unas dosis. Exactos, automacorrientes, también. No, ya ve, paisas, nos va a faltar, fíjese, Peter. ¿No había contemplado? No, pues no, mijo. ¿Ves cómo estoy de sonriente? Ay, Peter, nos está faltando lo de la luz. Otros decían, ya no más ventanas. Ay, no. Ya no más ventanas y pintura. No, hombre, que es, hasta nos falta la luz. Ay, padre, hasta puje. Todo lo de la luz, eh, nos está faltando. Pero vean nada más, para que vean ustedes, los adobes, cómo son de, pues no tienen, se iría de algo. De un lado tan panzones como Yago. Y otros tan esbeltos como el maestro. Es serio. Pero lo que sí, el techo quedó muy bien, eh. Muy bien. Quedó bien amarradito. Se ve bonito. Y aquí está. Ahí se le va a poner, ¿qué? Una ventanita. Se le va a poner. Esa misma, pero bien perfiladita. Bien arregladita. Pues aquí está, yo ya le estoy llevando la imagen. Vean nomás lo que nos queda de mortero ya. Sí, lo que sí hay que conseguir más, hay que traer más. La neta, la neta, la neta. Digo una cosa. Ya está medio de arriba. ¿Qué es? La neta. Pues yo ya la traía, yo no puedo decir. La neta, la neta, yo. Digo, como que no hayo la puerta. Dios lo sabe. Ay, hasta me dio un dolor ahorita que me dijeron ya de la luz. Dije, ay, otro letal. Ay, Padre Santo, pues, bueno. Ya cuando usted esté encarnadito se va a ver bien bonito todo, eh. Y luego su pinturita, una pintura verde adentro. Ya no va a quedar tronera, ¿verdad? Se va a tapar la tronera. No, ya sea. Pintado de adentro, ¿de qué le gustaría algo? No, pues. ¿Que le dé vida? Un color, un, ¿qué será? ¿Cremita? Un cremita, un rosita ahí para las niñas, algo. Eh, sale. Entonces va a ser de varias pinturas, ¿eh? Un rosita para los niños. Bueno, hay que, hay que buscarle ayuda. Y afuera, pues, algo fuerte. ¿Van a dar estos mitotes que? Un amarillo, una naranjada. Así es rosota, púrpura. A que se vea. Bueno, paisas, pues, aquí, aquí está. Lo que está haciendo, mire, este ya está al cien. Aquí está. Así se tiene que terminar todo. Ya bien pintadito. Este es el de las niñas. Este le teníamos que dar prioridad. Este va a ser el primero, dijimos. Y aquí está. Primero. Los enjares como pompis de bebé. Como pompis de bebé, dice Peter. Bien suavecitos. Aquí está. Ya nada más le faltan sus vidrios. Ahí está como pompis de bebé. Todo. Ya nada más bien trapeaditos. Y a seguirle, Peter. A seguirle. Vámonos que ya nos vieron. Vámonos que ya nos vieron. Ahí es la manga. No te agaches, mío. No te agaches, papá, que te me venís encima. Gobiérnate. Gobiérnate. Este hijo de María Morales. Gobiérnate. Gobiérnate. Gracias.